Tenemos información de último momento, se registran largas filas de personas en la zona 18 por la falta de transporte público. Samuel Orozco nos informa. Hola Alejandra y televidentes de TNT2 Noticias, buenas noches. Nos hemos ubicado con mi compañero Austin Pérez aquí en la zona 1 Capitalina, donde se ha observado largas filas de personas que están esperando subir a un taxi o vehículos que funcionan como taxi que los llevarán con destino a zona 18 Capitalina. ¿Por qué? Porque se habla de una paralización del transporte público que va a ese sector. Hemos visto, por ejemplo, aquí donde yo estoy ubicado hay una parte de la fila de las personas. Sin embargo, podemos observar por aquí a mano derecha mía, en este caso, como algunas personas están en este punto, otras siguen llegando. Ahorita lo que pasó es que había aproximadamente unas 50, 60 personas más de lo que usted está observando, pero ya vinieron vehículos más seguidos. Aquí vamos a hacer un acercamiento nuevamente, por favor, a mano derecha, donde se observa en la mera esquina que ahí es donde se parquean los vehículos que están subiendo a las personas. Pero lamentablemente lo que han indicado es que sí, en algunos van hasta 5 o 6 personas, aparte del piloto. Y pues esto ha ocasionado alguna situación que las personas están en desacuerdo, pero muchos dicen que lo importante es llegar a su destino. ¿Qué pasa en estos casos? Se da una paralización de este servicio, probablemente porque así es como lo mencionan algunos pilotos, por el tema de algunos ataques armados que se han registrado en los últimos días, especialmente ayer. Pero las autoridades ya indicaron que están haciendo los operativos y procedimientos correspondientes para tratar de garantizar que pueda circular de forma regular. Esto también conlleva el pago un poco más de lo que regularmente lo hacen, pero ya la filia está disminuyendo ya hace pocos minutos y se observaba bastante, pero pues va en disminución. Esto es lo que se observa a esta hora de la noche en la zona 1 capitalina. Yo regreso al estudio principal. Samuel, gracias por la información que compartes con nosotros. Esto como consecuencia de los incidentes armados constantes que se registran en la zona definitivamente son daños colaterales de la violencia que asedia a nuestro país.